Arlequina Lunática Bueno, vamos para allá La última vez hicimos ese episodio número 3 Así que vamos allá con el episodio número 4 Y vamos a ver qué ocurre Episodio número 4 No había visto a nadie hoy Parecía como si los alrededores se resquebrajasen con el paso del tiempo La mañana se tornaba tarde en un parpadeo Y antes de que me diera cuenta el sol se estaba poniendo Entonces nos los encontramos Cuatro chacales con afilados colmillos y garras ¿Qué deberíamos hacer, Horus? No te preocupes, corre hasta que estés lejos de aquí ¿Sola? Solo a la distancia suficiente detrás de mí Para no estar en la pelea No estoy segura de esto Perdona, debes de estar muy asustada Pero yo estoy luchando para salvarte Así que confía en mí Su voz era firme Pero tenía la impresión de que Trataba de hacer desaparecer sus propios miedos ocultos Horus Debo de estar asustado también Pero Yo soy la única que no está haciendo nada Lo siento Lo único que puedo hacer es Que me protejas Cuando estaba con Horus Sentía que poco a poco buscaba en mí misma el valor A pesar de eso Cuando llegó el momento Mi cuerpo temblaba y Hacía todo inútil Es mi deber protegerte Así que no te preocupes Por eso Pero Yo no quiero que ¿Qué dices? ¿Qué puedes hacer? Si no tienes poderes Ablequina ¿Qué? ¿Quién está ahí? Me iré alrededor Gracias por venir Seth Es preocupante Dejártelo a ti ¿Por qué estás aquí Seth? Hablemos después Ahora tenemos que encargarnos de ellos Solo yo me quedé paralizada Cuando los chacales gruñeron amenazantes Con su fiera mirada puesta en mí Los otros dos Corrieron a toda velocidad Hacia los chacales Con una luz brillante Que cubría sus cuerpos Tiene que ser una broma ¿Es posible que de las manos De una persona salgan ya más? No siento ningún calor de las llamas Incluso pensando en como Ese fuego naranja se Convertía en una llamarada Ablequina Date prisa y corre Oír su voz tan fuerte Me empujó a correr Miró atrás hacia mí Y me mostró su amplia sonrisa Tened cuidado Horus Seth No podía mirar atrás de nuevo Tenía que confiar en ellos Escuchaba el sonido de las llamas Ardiendo detrás de mí Mientras corría sin parar Estaba Escapando de la zona Para que ellos No tuvieran que preocuparse por mí Estos son todos Seth Tienes uno detrás de ti Cuidado Eh Dímelo antes ¿Estás bien Seth? Me di la vuelta Cuando escuché su voz Estaba Indecisa Porque Estaba a una distancia Desde De la que aún podía verles Luchar Pero No tenía tiempo Para eso Seth ¿Estás bien? ¿Estás herido? Horus Tu brazo está sangrando Horus ¿Por qué estás en el suelo? Volví a toda prisa Por el camino Donde acababa de escapar Estaba tremendamente Preocupada por él Horus Está bien ¿Verdad? No está muerto Ni nada parecido ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer Si no vuelve a levantarse? Vale Tenemos tres opciones Podemos coger su mano Para apoyarnos Está bien Para apoyarle Mostrar cariño ¿Vale? Podemos llorar No Es que ¿Qué hacemos llorando? O sea ¿Ganamos algo? No ¿Demostramos algo? Sí que somos llorones No No Esta opción Descartada Y luego podemos ponernos Furiosos con el enemigo Sí Furiosos podemos ponernos Pero es que tampoco va a hacer nada Nuestro personaje Pa No No se va a convertir en Hulk Así que Vamos a coger su mano Me parece la opción más acertada Por favor Abre los ojos Horus Agarre fuertemente su mano Ligeramente fría Quería compartir con él Todo el calor que pudiera Arlequina Me estás haciendo daño En la mano ¿Eh? Ah Perdona Espera Horus Estoy bien No te preocupes tanto Horus abrió lentamente Los ojos Y sonrió dolorido Set Set No puedes ser tan imprudente Maldita sea Es culpa tuya ¿No? Set Ah Están saliendo llamas amarillas De tu mano derecha Cierra el pico Es mi poder Tú estate calladita Y vigila Horus Ten cuidado Set Lo sé Set miró Al último chacal Con los ojos inyectados En sangre de rabia Hizo una llamarada Tan grande Que era capaz de quemar Todo lo que había A la vista Estoy bien ¿Vale? Horus Estás bien Ey Horus Mi corazón dio un vuelco Cuando sus ojos se cerraron No puede ser Volver a abrir los ojos ¿Verdad? La luz de la luna brillaba Entre el hueco de las cortinas Parecía intentar consolar A Horus Que yacía en mi cama ¿Estás bien? ¿Todavía te duele? Solo me hizo un rasguño Eso es todo No duele Dices eso Pero te quedaste Inconsciente ¿Ah, sí? Qué raro No te esfuerces Set y yo Estamos preocupados por ti Un colmillo Le desgarró el brazo Le limpié la herida Y le hice un vendaje Pero terminó quitándoselo Y diciendo que no lo necesitaba Los dos os preocupáis demasiado Yo ya estoy curado Y bien para salir ¿Veis? Por favor no mientas ¿Cómo vas a estar curado? Y bien para salir Bueno, dejando a un lado Lo de mi brazo Mentalmente estoy bien Dale un descanso Horus Eres demasiado creído Yo no soy creído Horus bromeaba A pesar de nuestra preocupación Solo pensaba que Arlequina estaría triste Si hirieran a Set Así que le protegí Sí, pero que te hirieran Hace que ambos estemos preocupados por ti Ya veo Así que estáis tristes por mí también ¿Por qué parece tan alegre? Por supuesto Yo sabía la respuesta Pues claro que lo estoy Me entriste a ceder que te hacen daño Horus Ja, ja, ja Ya lo veo Entonces tendría que tener más cuidado A partir de ahora ¡Auch! ¡Ey, ey, Horus! ¿Estás bien? No preguntes si está bien Obviamente Está dolorido Parece que me duele después de todo ¿De qué te ríes? ¡Auch! ¡Ey! No me pegues, eh Todavía soy una persona herida Horus no parecía que Tuviera ningún mal Por como nos decía todo Con una sonrisa Parecía que no deseaba Que Seth y yo Nos preocupásemos por él A ver, le podemos decir Que no sea temerario Que lo deje ya O que no sonría Por favor No vuelvas a ser tan temerario No estoy siendo temerario Te hirieron porque fuiste Sin prudente Seth estaría aquí herido Si no le hubiese protegido Mira más por ti Horus le dio la espalda a Seth Y fue hacia la pared No dijo nada Simplemente se agachó Formando un ovillo Y parecía quedarse dormido Podía escuchar la respiración calmada Que se tiene cuando se duerme Su brazo debe de doler Quiero ocupar su lugar Eres sorprendentemente amable, Seth ¿Qué quieres decir con sorprendentemente? ¿Qué tiene de sorprendente? Ja, ja, ja Quiero decir exactamente lo que he dicho Sonreí y me quedé mirando La espalda de Horus Con Seth Rece por su salud Mientras él dormía tranquilamente En el borde de la cama Iluminada por la luna llena Continuará Bueno Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado En breve volverá My Royal Guardian Así que no os preocupéis Seguiremos con la historia de Horus Y veremos qué pasa Por cierto Perdonad si he tenido algún fallo por ahí Pero ha habido algún parón ¿Vale? Mientras estaba grabando Ha habido algún parón Por X problemas técnicos Pero intentaré que no se note mucho Como siempre quiero daros las gracias Por la paciencia que me tenéis Y bueno En especial por la espera De verdad Gracias por la espera Ha sido Ha sido bastante tiempo Pero bueno Ya está aquí Y continuaremos También quiero mandaros un gran saludo Y un gran abrazo a todos vosotros Y en especial a A Luli Chan A David Salas A Fernanda Campos A Gis Sofía A Lux A Anismar A Maite Machín Lérida A Sofía González A Ana Castaño A Jacot Mejía A Chu Sarriero Y a Celi0213 Además También os quiero mandar un gran saludo Y un gran abrazo A todos vosotros Que estéis ahora mismo Viendo este vídeo Bueno Espero que os haya gustado Que lo apoyéis Con vuestros comentarios Y vuestros likes Y nos veremos próximamente Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!